Me despertó la voz de cada mañana La que me hablaba y tú no quisiste escuchar La nieve ya está aquí, mira cómo disfrutan Mientras dices adiós no te puedo ocultar Que aún recuerdo los buenos tiempos, cada rincón de tu piel Todos tus discos, todas las recetas que nunca voy a aprender Cena en el coche, hoy suenan los especiales Que me grabé por ti para poder decir Que siempre recuerdo los buenos momentos y escucho a Magnetic Fields Todas las leyendas, la gloria y la historia Te las dejo para ti Camino del adiós, no pude hacer nada Y me dejé llevar de país en país Y ha pasado la tormenta Sale el sol por estribón Solo importa lo importante Lo importante ahora es el sol Me despertó la voz de cada mañana La que me hablaba y tú no quisiste escuchar La nieve ya está aquí, mira cómo disfrutan Mientras dices adiós no te puedo ocultar Que aún recuerdo todos los buenos momentos Cada viaje y cada rincón de tu piel Camino del adiós, no pude hacer nada Y me dejé llevar de país en país ¡Gracias! Presidente, otro día